El capitán de la selección argentina Leo Messi auguró que el cruce de octavos de final ante Francia va a ser, muy complicado, por tratarse de un equipo, muy completo, con jugadores de primer nivel. Es una selección muy completa, con jugadores de primer nivel, dijo el atacante Rosarino, elegido el mejor jugador del partido ante Nigeria que terminó con triunfo de la albiceleste por 2 a 1. Arriba tiene jugadores muy rápidos que marcan la mucho la diferencia y atrás tengo compañeros que conozco muy bien, sé muy bien la selección que nos espera, va a ser muy complicado, valoró.